Minas heterosexuales caminan con la remera que dice Go Pink or Go Home Y chabones... Y chabones reputos con la remera que dice I'm a bitch but not you bitch Bueno, está bien Ahí está Trollaland sigue tocando Y Moshano que pone la segunda parte de su apellido Hace Moshis